En la jornada de ayer Cristiano Ronaldo volvió a convertir y llegó a los 840 goles pero Messi no se queda atrás y hoy en Buenadip vamos a hablar de la tabla de máximos artilleros históricos y lo cerca que está el astro argentino Así es, tras la victoria del otro día frente al Orlando City, el clásico rival de Inter de Miami la clasificación a octavos de final que será el próximo domingo Messi alcanzó los 812 goles Está a 28 de alcanzar el récord de Cristiano Ronaldo como máximo goleador de la historia del fútbol ¿Cuántos partidos tiene Messi en el año? Bueno, son 12 obligatorios en MLS, hay que ver cuánto juega 4 partidos más en la Leagues Cup si es que sigue avanzando octavos, cuartos, semis y la final teniendo su primer partido el próximo domingo frente al FC Dallas Además tiene 2 partidos más en la US Open Cup el torneo que se asemeja a la Copa Argentina por ejemplo con una organización de toda la federación de Estados Unidos El próximo 23 de agosto Inter Miami enfrenta al Cincinnati por semifinales Si pasan a la final tiene un partido más Messi ¿Vos qué crees? ¿En estos 18 partidos Messi puede llegar a alcanzar la marca? ¿Se va a estirar hasta el próximo año? La vemos algo difícil pero con este récord goleador de 5 tantos en los últimos 3 partidos es un inicio muy positivo del futbolista argentino con las 3 victorias consecutivas del equipo estadounidense la llegada de nuevos refuerzos que mejoren aún más a este equipo que era el peor de Estados Unidos y a partir de la llegada de Messi todo cambió La tabla de máximos artilleros de la historia del fútbol sigue sumando tantos y la lucha entre Cristiano Ronaldo y Messi no termina ni siquiera viendo los alejados del deporte mundial ¡Suscríbete al canal!